Las administraciones pasaron por acá. La verdad que hablamos. Hasta la lluvia chimpote. Y lo vemos, instalamos, el escalazo. Pero siempre que pedimos el apoyo del doctor Valentín. No te confes, no existe miedo. Quítate el polvo, apunta de pie y vuelve al ruedo. Y la presión, llente de ti. Ahora vamos por todo y te acompaña a la frente. La Miramina Sánchez, porque esto es África. La Miramina Sánchez, porque esto es África. La Miramina Sánchez, porque esto es África. Hay que empezar, tercero, para tocar el cielo. Ahora vamos por todo y todo, vamos por el reino. La Miramina Sánchez, porque esto es África. 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 Anahuasca 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 Llegó el momento Caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No voy a evitar No existe el miedo Quítate el polvo, ponte el ejido en los alrededores Y la presión Gente Espera en ti Gente Ahora vamos por todo Te acompaña a la frente Samina, mira San Calegua Porque esto es África Samina, mira San Calegua Porque esto es África Samina, mira San Calegua Porque esto es África ¡Vamos! ¡Vamos! Vámonos 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 ¡Gracias! 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 Llegó el momento, caen las murallas para conquistar a la única justa de las batallas No por el golpe, no existe el miedo quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo y la presión se siente desprender a ti, tu gente ahora vamos por todo que nos bailamos fuerte Samina, mira, tanca deuda porque esta es África Samina, mira... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.